La poesía del viajero Y no hay tema, danza del huevo Se ilumina en las canciones Soy feliz, soy feliz A tu lado yo voy Si no puedo, pues no es por favor Me da nudo bajo el sol Si no puedo, pues no es por favor Valco el sol Valco el sol ¡Gracias! Gracias.